AMLO hizo un balance de los primeros dos meses y medio de su gobierno. Gobierno de México. En Tamazula, Durango, tierra de Guadalupe Victoria, primer mandatario de México, tuvo actividades el presidente Andrés Manuel López Obrador. Comprometió oportunidades de educación y trabajo a los jóvenes de esta entidad que, junto con Sinaloa y Chihuahua, integran el llamado Triángulo Dorado de la Siembra de Marihuana y Amapola. No va a quedar un joven sin oportunidad de trabajo y lo hacemos porque ya no se va a marginar, a discriminar a los jóvenes cuando el joven toma el camino de la conducta o de las conductas antisociales se le manda a reprimir, se les masacra, no, eso ya no va a ser la política que nosotros vamos a aplicar, dijo López Obrador. El evento se realizó en una cancha de básquetbol a la cual cualquier persona que quiso, entró sin revisión alguna. AMLO afirma que huachicoleros quisieron jugar a las vencidas contó a los tamazulenses como está decorada su oficina en Palacio Nacional. Junto a mi escritorio y a esa emblemática silla presidencial, decía Zapata que estaba embrujada, le tuve que mandar a hacer una limpia, de manera precávida, pero junto al escritorio en mi oficina de Palacio Nacional el único retrato que tengo es el del primer presidente de México, un paisano de ustedes Guadalupe Victoria, mencionó López Obrador. Por la tarde en Mazatlán, ante más de 20.000 personas reunidas en el estadio de béisbol, Teodoro Mariscal, hizo un balance de los primeros dos meses y medio de su gobierno. Vengo a decirles que vamos bien y que es cambio de verdad, cambio de régimen, ni maquillaje, no gatopardismo, eso que consiste en que las cosas en apariencia cambian para seguir igual, no, nada de simulación, puede ser que se... Tarde en atender todos los problemas, la justicia tarda, pero en este caso la justicia va a tardar, pero va a llegar, va a haber justicia para el pueblo de México, ese es mi compromiso, señaló López Obrador. Gobierno de México, Foto, AMLO hizo un balance de los primeros dos meses y medio de su gobierno, el 16 de febrero de 2019 durante la ceremonia se escucharon demandas para que continúe el subsidio a las estancias infantiles. Les digo de manera directa a las estancias infantiles, va a seguir el apoyo a madres y a padres, les va a llegar con una tarjeta a su apoyo, pero no a las organizaciones, de manera directa a los más de 300.000 niños van a seguir recibiendo su apoyo, 1.600 pesos cada dos meses, aseguró López Obrador. AMLO presenta programa de créditos para pequeños productores por separado, los gobernadores de Durango y Sinaloa cerraron filas con el presidente López Obrador para la creación de la Guardia Nacional. Tenga usted la seguridad que, en Durango, y aquí aprovecho para decirles a nuestros amigos, amiga y amigos senadores que necesitamos el apoyo de ustedes para respaldar al señor presidente de la República para que se pueda llevar a cabo la reforma constitucional que permita la creación de la Guardia Nacional, dijo José Rosa Saispuro, gobernador de Durango. Presidente, los sinaloenses estamos con usted en el proyecto de la Guardia Nacional, afirmó Kirin Ordaz-Coppel, gobernador de Sinaloa. Punto. Con información de Juan Sebastián Soligl Ramlo Andrés Manuel López Obrador Durango Política Sinaloa. Con información de Juan Sebastián Soligl Ramlo Andrés Manuel López Obrador Durango Política Sinaloa. Con información de Juan Sebastián Soligl Ramlo y Sinaloa.